¿Está bien en la luz? Sí. Perfecto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidos a este auditorio Alberto Guevara de la Facultad de Medicina. Realmente es muy importante para nosotros esta tarde contar con la presencia del Colegio Nacional a través del Ministro Cosío. Muchas gracias, señor Ministro, por estar siempre cerca de esta facultad, de lo que aquí acontece y traer estos temas tan interesantes para todos. Este colegio nacional que se fundó, como ustedes saben, en 1943, al igual que las grandes instituciones del sector salud, al igual que la creación de la Secretaría de Salud, al igual que la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, el presidente Ávila Camacho los funda en el mismo año, y funda este colegio nacional con grandes científicos, con grandes humanistas, con grandes artistas, donde hasta la fecha, hasta la fecha un número muy pequeño de distinguidos mexicanos, distinguidísimos mexicanos, se encargan de discutir, de pensar, de analizar, y sobre todo de proponer a este país diferentes temas. El Ministro Cosío tiene un tiempo que viene manejando los problemas nacionales y el derecho, maneja él en su ámbito de competencia dentro del colegio, y dentro de su función como profesionista y como ministro justamente, y nos propuso hace ya algunos meses la posibilidad de que en esta facultad pudiéramos platicar del tema, discutir, del tema analizar, la maternidad subrogada y la reproducción asistida. Un tema que es sumamente importante, que es sumamente polémico, y que desde luego tiene varios aristas y varios puntos de vista, un punto de vista natural para nosotros, que es el punto de vista estrictamente médico, estrictamente científico, tiene puntos de vista desde luego sociales, desde los puntos de vista éticos, y desde luego jurídicos. De hecho, el tema principal que hay en los medios y que hay, yo diría que en el mundo, no solo en nuestro país, es el tema jurídico, que es el que más se discute, entiendo que hay algunos países que lo tienen prohibido, en los cuales no está permitido de ninguna manera, y también entiendo que hay algunos estados de la República Mexicana que se volvieron famosos en el mundo, por estas facilidades, como es el caso de Tabasco, y que luego hubo algún tipo de regulación al respecto. ¿Qué significa maternidad subrogada? ¿Qué significa? Así en términos llanos, en términos… Básicamente significa que una mujer preste o rente, comercialice su útero para que alguien más pueda tener una pareja, idealmente una pareja pueda tener a su bebé, a su producto, en el vientre, desarrollarse, implantarse, crecer, y poder tener un nuevo ciudadano del mundo, digamos. En términos llanos, eso significa, y comentábamos ahorita que esto seguramente existe desde hace muchísimo tiempo, no como lo conocemos hoy, no a través de una fertilización in vitro, como es en algunos casos, seguramente existe desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y si el tema fuera o no fuera suficientemente complejo por sí mismo, no por lo que representa, por lo que es, se le agrega que en algunos casos quienes buscan este tipo de maternidad, quienes buscan este tipo de subrogación, digamos, son parejas no heterosexuales, sino parejas del mismo sexo. Y eso complica aún más la situación del punto de vista, de diferentes ángulos que tiene la sociedad en nuestro mundo que hoy vivimos. Así que con esta muy breve introducción, yo agradezco nuevamente al Ministro Cocío su presencia, la oportunidad de que la Facultad de Medicina esté presente una vez más, junto con el Colegio Nacional, en estos temas tan importantes. Señor Ministro, muchas gracias y adelante. Al contrario, muchas gracias una vez más a la Facultad de Medicina. Yo de verdad lo agradezco mucho. Ya tengo algunos años trabajando aquí con ustedes, con la licenciatura de Ciencia Forense, con el doctor Eduardo Ruiz en alguna publicación reciente. Algunos de los amigos de la ponencia, el grupo en la Suprema Corte, son profesores aquí. Hace un tiempo Rodrigo Montes de Oc y ahora David Sánchez Mejía. En fin, hemos hecho muchas cosas y ojalá que las podamos seguir trabajando con todos ustedes. Y efectivamente, como decía el doctor Fajardo, lo que hemos tratado de hacer en este ciclo, ya vamos en el tercer ciclo de conferencias en el Colegio Nacional, son los problemas nacionales y el derecho, y es preguntarnos por algunos de los temas que son de punta, que no están muy explorados, en los cuales no hay todavía algunas respuestas muy claras, y tratar de ver cómo las vamos a enfrentar. Por decirles un caso, próximamente en el mes de agosto, vamos a ver qué pasa con el derecho y este tema tan importante de Big Data, cómo se recopilan las informaciones, cómo se pueden inferir algunas cosas, qué está diciendo el tema. Y al final, otro aquí también, con el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional, cuáles son las relaciones entre la geografía, tanto física como social, con el derecho, qué es lo que podemos hacer, pues son temas, insisto, de mucha relevancia. Y el tema del día de hoy es uno de estos, precisamente el tema de la maternidad subrogada y la reproducción asistida. Y como lo decía el doctor Fajardo hace un rato, cuando estábamos ahí en el salón de directores, pensábamos y platicábamos, inclusive algunas experiencias históricas, de personas que en el pasado, una mujer pudo haber alquilado, prestado su matriz, para efectos de que un hombre la inseminara, y después tener ahí el hijo, y después entregarlo, esto es que tampoco es que sea un tema particularmente moderno en la historia de la humanidad, debe haber pasado estas y otras muchísimas cosas en este sentido, pero con los temas de la fecundación asistida, pues desde luego esto cobra una importancia extraordinaria. Y efectivamente, como lo decía el doctor Fajardo, si esto lo metemos en la variable de matrimonios de personas o relaciones de personas del mismo sexo, que nos ha tocado conocer en la Suprema Corte de Justicia, recientemente, pues van adicionándose un conjunto de temas, si la pareja está casada, si no está casada, en fin, todos los temas de pensión alimenticia que estamos viendo, temas también muy serios que nos estamos enfrentando en la Corte con el reconocimiento de hijos a través de pruebas de ADN, que era un tema que no se conocía, desde luego en el pasado, eran presunciones, si había nacido en tal plazo después de matrimonio, dentro de matrimonio, había presunciones que era bastante difícil destruir, en fin, se nos están presentando una gran cantidad de problemas que desde luego vienen de la biología, vienen de la medicina, pero como prácticamente todas las actividades humanas, requieren una regulación importantísima y el derecho tiene que empezar a decir estas cuestiones. Más allá de asombrarnos del fenómeno, de los problemas, hay que resolver situaciones porque pues estas faltas de definiciones lastiman mucho a las personas, lastiman mucho a los niños, a las familias, después hay unos conflictos muy grandes que estamos viviendo por todo este acomodo poblacional, demográfico en el país. Y de verdad que agradezco muchísimo a las dos comentaristas o presentadoras de esta tarde, a la doctora de esta casa, a la doctora Liz Hamoy-Sutton, no la presento, no digo, pues es muy conocida de todos ustedes, está aquí en la Secretaría de Educación Médica de la Facultad, está en el SNI, tiene una hoja curricular realmente muy impresionante y ella va a plantear algunos temas. Y también, por otro lado, a Lucelena Orozco, hoy todavía poco conocida en esta facultad, pero con la trayectoria que lleva yo estoy seguro que y las cosas que está haciendo y las cosas que está investigando y que va a investigar en los próximos años, estoy seguro que va a ser muy conocida. Ella estudió en el ITAM, trabaja para la alegría de todos nosotros, de los que estamos ahí en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia. Ella se encarga de los temas de derecho familiar, estudió en el extranjero, es profesora de derecho familiar en el ITAM, en una clase muy interesante. A mí me gusta mucho comprometer a las personas, ojalá que otro día la inviten y así mi presencia. Siempre es bueno comprometer a los demás y no comprometerse uno. Entonces, para que venga y les cuente de estos temas, porque tiene una clase muy interesante, donde explora estos problemas de derecho de familia, no en el sentido tradicional, en el modelo muy patriarcal o muy clásico de la familia, sino todos estos problemas, estas interacciones en este mismo sentido. La forma en que hemos pensado que podríamos llevar este seminario es que en primer lugar hablara la maestra Liz Jamuisutón, después Luz Helena, después entre ambas pudieran tener alguna interacción, el doctor Fajardo y yo las podríamos tener y al final de cuentas, si a ustedes les parece, nos pudieran hacer llegar sus preguntas por escrito. Y para terminar, a nombre del Colegio Nacional, a mí de verdad me da mucho gusto estar aquí, cuando el doctor Fajardo decía que el colegio se fundó en el año 43 con un grupo de distinguidos mexicanos, en ese grupo fundacional o fundador estuvo el doctor Chávez, un médico muy eminente y actualmente también tenemos a unos médicos de esta facultad muy distinguidos, el doctor Pérez Tamayo, el doctor Soberón, Adolfo Martínez Palomo, Ranulfo Romo, que están allí con nosotros en estos procesos de investigación y que pues realmente contribuyen muchísimo. Entonces, es muy agradable, es muy satisfactorio para el colegio haber venido, nosotros solemos sesionar ahí en Don Celes 10 junto al Templo Mayor, pero hoy que nos trasladamos aquí a la facultad, pues de verdad, muchas gracias por habernos recibido una vez más con tanto afecto, con tanta consideración y si al señor director le parece bien, le podíamos dar la palabra a la maestra. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias Ministro Cosillo, muchas gracias doctor Germán Fajardo por la invitación y gracias a todos ustedes por estar aquí. Y sin duda el tema de la maternidad subrogada es un tema polémico, es un tema actual que se liga con los avances científicos en el área de la reproducción asistida que han tenido lugar en las últimas décadas y en ese sentido aunque como bien decía el Ministro pues es un fenómeno que se ha dado de diferentes maneras a través de la historia en la actualidad cobra características y dimensiones diferentes y en ese sentido vale la pena reflexionar en esta cuestión. El Ministro Cosillo nos hizo favor de enviarnos cinco preguntas cruciales que tienen que ver con la cuestión ética, la cuestión jurídica, la cuestión económica, que acompaña o que envuelve el fenómeno de la maternidad subrogada y en este sentido me pareció indicado poder seguir el orden de estas preguntas para tratar de argumentar en cierto sentido estas situaciones. Entonces, la primera pregunta que nos formuló es si es ético gestar una persona para alguien más. Esa era la pregunta que se hacía. Y bueno, realmente al hablar de la ética tenemos que hablar también de una dimensión de valores, de creencias, de cultura. Es decir, la ética no es unívoca necesariamente en ese sentido, sino es un asunto situado. Y en ese sentido, pues tendríamos que posicionarnos, tendríamos que plantear una postura desde donde estamos leyendo las situaciones sociales, desde donde estamos viendo las cosas a fin de definir si es ético o no es ético en este sentido. Entonces, por ejemplo, la maternidad subrogada es ética cuando una pareja tiene problemas de infertilidad y entonces necesita que alguien más intervenga para que ellos puedan ser padres, pues pareciera que ahí la ética se puede plantear de una manera distinta a si, por ejemplo, como decía el doctor Fajardo, resulta que es una pareja de homosexuales que, por supuesto, tiene imposibilidad de procrear y entonces recurren a la maternidad subrogada. Ahí la respuesta pareciera que no es tan obvia desde el punto de vista de los valores de una sociedad. Entonces, ahí depende de cuál es nuestra postura frente al fenómeno, por ejemplo, de la homosexualidad, de la homosexualidad. Es lo mismo si es posible que una persona soltera, independientemente de que sea hombre o mujer, desea tener un hijo y recurre a esta forma para poder tenerlo. Lo que sí hay que decir y regreso a lo que decía en un primer momento, es que los avances científicos permiten esto. Si no hubiera habido, por ejemplo, crioconservación, es decir, que se puedan mantener congelados por X número de años el material genético que permita hacer algún tipo de intervención en el laboratorio y de ahí entonces implantar un huevo cigoto o la fertilización, etcétera, etcétera. Si no hubiera todos estos procedimientos que efectivamente existen, sería muy difícil hablar de la maternidad subrogada en este sentido. Entonces, sí está mediado en cierto sentido por la tecnología esta situación. Ahora, lo ético, por lo tanto, tiene que ver con las personas, tiene que ver con los grupos y intervienen muchas consideraciones como podría ser el género, la etnia, la clase, la religión y otras consideraciones que finalmente están presentes. Por ejemplo, el tema del género. Si nosotros les preguntáramos a algún grupo de feministas europeas que, por ejemplo, piensan que la maternidad subrogada no se debería de permitir de ninguna de las maneras. Lo que uno pensaría es que fuera la posición distinta y no, porque ellas argumentan que finalmente en el momento en el que una mujer presta su vientre o lo renta o lo que sea, la pareja tiene injerencia sobre el manejo de su cuerpo porque van a estar cuidando que la gestación se haga de una manera muy regulada y pareciera entonces que esta mujer se vuelve de otro durante el periodo de la gestación y eso ellas consideran que va en contra de la libertad y de los derechos que tiene una mujer sobre su propio cuerpo. Entonces, por ejemplo, las feministas en este sentido plantean una posición en contraposición a que la maternidad subrogada finalmente suceda. Por supuesto, también tiene que ver la etnia, los grupos sociales a los que uno pertenezca en donde existen valores, creencias específicos que propician o no que este tipo de prácticas sucedan. La cuestión de clase es especialmente sensible, sobre todo cuando las brechas entre las clases sociales son enormes. Entonces, esto también genera asimetrías muy fuertes que se expresan en esta situación. Por ejemplo, hay un problema de que parejas muy ricas rentan vientres de mujeres muy pobres que ven en esto una manera de subsistir. Entonces, bueno, aquí la asimetría está jugando de una manera inequitativa y eso es lo que también tendríamos que estar viendo en este tipo de situaciones. Por supuesto, la religión ni se diga que tiene mucho que decir y casi siempre es una postura reticente a este tipo de innovaciones en la reproducción asistida que en un momento dado existe. Así que, bueno, otra vez volvemos a la pregunta inicial. ¿Es ética la maternidad subrogada? Pues no hay una respuesta unívoca al respecto. Y con esto entonces pasaríamos a la segunda pregunta que decía ¿qué implicaciones de salud surgen para los que intervienen en un proceso de gestación subrogada? Y bueno, aquí sí tendríamos que decir que las implicaciones para la salud en realidad son las mismas. Los riesgos que una mujer puede tener en un embarazo o de maternidad subrogada y los riesgos de una maternidad normal, ¿no? Bueno, por llamar normal entre comillas, finalmente son los mismos. No hay diferencias biológicas finalmente en una situación y en la otra. Por lo tanto, ese no podría ser un argumento a favor o en contra de la maternidad subrogada como tal, ¿no? Tanto, digamos que a lo mejor, tal vez en el procedimiento de inseminación o de implantación, pues ahí tuviera el riesgo, pero es el mismo riesgo que tendría aunque fuera su propia madre, pues, del bebé. La diferencia no existe igualmente en el periodo de gestación que en el parto. O sea, en ese sentido no hay. Ahora, aquí nos podemos ir un poco a la historia. En la década de los años 70 fue cuando se hizo el primer procedimiento de la inseminación artificial y bueno, sí nació un bebé que fue uno de los bebés más observados de la historia porque todo el mundo quería ver que efectivamente no hubiera conductas extrañas o rasgos físicos no esperados, etcétera. Pero bueno, realmente eso no sucedió y el niño creció como tenía que crecer y sin ningún problema. Así que, pues, esta pregunta realmente resulta fácil de contestar. Y de ahí entonces nos iríamos a la tercera pregunta que se plantea y es esta de si hay que prohibir o no la maternidad subrogada. Y bueno, sin duda, en el área reproductiva ha habido muchísimos cambios en las últimas décadas. Realmente, podemos decir que además estos cambios han tenido implicaciones sociales que son bastante profundas. Les voy a poner dos ejemplos nada más como para que veamos estos cambios y cómo han impactado. Por ejemplo, el tema de la maternidad y la sexualidad. Hace unos años, estaríamos hablando, no sé, cuatro o cinco décadas, la asociación entre sexualidad y maternidad era casi absoluta. O sea, es más, se tenían relaciones sexuales con la finalidad de procrear. o sea, esa era así como la cuestión. En la década de los 60 surgió la píldora anticonceptiva y la píldora anticonceptiva tuvo efectos muy importantes en el sentido de que disoció la sexualidad de la reproducción. Entonces, no importa, puedes tener relaciones sexuales las veces que tú quieras sin el temor o digamos sin la preocupación de que vas a quedar embarazada. Entonces, aquí vemos que hay una disociación también entre estos dos procesos que tienen que ver con eso. Hoy en día la manipulación genética o por lo menos la manipulación celular en la fertilización in vitro hace que el acto sexual ya no se requiera para concebir. Entonces, porque digamos que el huevo cigoto ya no se forma dentro del cuerpo de la mujer sino lo hace fuera. Entonces, ya no necesitamos el acto sexual para concebir. Esto es otra disociación que finalmente pues también lleva a plantear o a ver los procesos de una manera distinta. Entonces, hoy en día si vemos estos desarrollos podemos decir que un niño puede tener hasta tres madres. Una madre genética que es la que aporta el material genético. Una madre de gestación que sería aquella que finalmente podría ser una madre subrogada por supuesto y una madre de crianza que es la que efectivamente una vez que nace el niño lo educa y lo cría a través de su vida y pueden ser tres madres. O sea, la disociación ha llegado a tal grado que finalmente se pueden plantear escenarios como este que estamos hablando. Ahora, no quiero dejar de decir que estos procesos han llevado también a una feminización del proceso reproductivo porque el hombre interviene bien poco en esto. Esa es la verdad. O sea, cada vez más los óvulos son lo más preciado que se requiere para este tipo de cosas. Los espermas abundan más que los óvulos. Esa es una realidad también. y bueno, pues las mujeres cada vez prescinden más de los hombres para procrear en este sentido. Entonces, pues aquí es donde uno se pregunta también cómo interviene el proceso de medicalización en este proceso y me refiero a la medicalización y aquí viene un segundo proceso histórico que también me parece muy importante y es el siguiente. Antes, tener un hijo era un asunto doméstico, es decir, las mujeres tenían a sus hijos en la casa y era un asunto femenino, era un asunto de mujeres, a los hombres esperaban atrás de la puerta a que les dijeran qué fue, ¿no? Era así como muy común y digamos que en la década de los 40 o 50 París y todo el proceso del embarazo se convirtió ya en un proceso medicalizado, es decir, esa relación que existía antes cambia a una relación médico-paciente y es el médico el que tiene que tener un control sobre el proceso reproductivo de la mujer y parirse hace ahora en los hospitales, en las clínicas, en espacios. Entonces, es interesante cómo el control de la medicina sobre los cuerpos de las mujeres en momentos reproductivos finalmente se expresa de una manera en donde la medicina tiene mucho que hacer y mucho que decir en ese sentido. Entonces, bueno, todo esto ha venido a transformar la maternidad, todos estos procesos que yo les platico y bueno, pues sin duda estamos en un escenario cambiante en donde pues muchas cosas intervienen, principalmente la tecnología y la medicina y otros conceptos que finalmente está ahí. Entonces, si volvemos a la pregunta de si el Estado, por ejemplo, debería prohibir su práctica, la respuesta, por lo menos que yo daría personalmente es no, pues muchas personas y parejas se pueden beneficiar de esto y si nosotros lo prohibimos, pues finalmente estamos impidiendo que estas personas efectivamente se beneficien. Lo que sí hay que hacer es vigilar que no haya abusos de ningún tipo, eso sí tenemos que vigilar, que las relaciones que se establezcan entre los involucrados se vigile la preservación de la dignidad humana en todos los sentidos, de la mujer que presta su vientre, del hijo que finalmente está por nacer y de la pareja o de las personas independientemente de cómo sean, que también de alguna manera tenga derechos. Aquí es en donde entra el verdadero problema, cómo asegurar todo esto, no siempre porque hay conflictos y se generan tensiones en estas relaciones y ahora les mencionaría algunas de ellas, pero tal vez es momento de pasar a la cuarta pregunta que se formulaba y la cuarta pregunta dice ¿cuáles tendrían que ser los ejes de la ley a fin de garantizar el bienestar de las partes? y bueno, pues aquí las primeras respuestas en realidad parecen bastante fáciles y van en ese sentido, el de garantizar que la libertad de género, de creencia, la libertad de religión, la libertad de etnia, todas esas libertades que se consagran en nuestra constitución finalmente se respeten y efectivamente se hagan valer en estas situaciones. Otra cuestión que tendría que ser observada es que los procedimientos se realicen en condiciones sanitarias, es decir, que se asegure la salud y la integridad de las personas en los procedimientos que en un momento dado se desarrollan, que no nos pase lo que a veces pasaba con el aborto cuando no era legal y las mujeres iban a espacios clandestinos y pues no sabían ni qué sucedía con su propio cuerpo. Esto es algo que tenemos que cuidar sin la menor duda. Pero se plantean otros dilemas que finalmente no se resuelven tan fáciles como estos. Por ejemplo, ¿quién tiene prioridad? La madre genética, la madre que gestó en su vientre al bebé o la madre que lo cría si es que hay esta situación. En realidad la gran disputa es entre la madre genética y la madre gestacional. Ahí es en donde se genera el verdadero problema. Entonces, la que dio su material genético tiene más derechos sobre ese hijo que la que lo gestó. ¿Qué dice la ley al respecto de esto? Y bueno, hay casos, por ejemplo, en Estados Unidos hay casos documentados en donde es la madre genética a la que se le dan los derechos de ese hijo. Pero hay otros países en donde esto no sucede así. Entonces, temas como estos son los que tal vez deberíamos de estar, por ejemplo, discutiendo. Otra cuestión es si este tipo de legislaciones deberían estar en manos de los estados, es decir, de los gobiernos locales y cada gobierno local debería legislar al respecto o si más bien tendríamos que estar partiendo de una legislación federal que se aplicara desde arriba a todos los estados de la República Mexicana. Es decir, ¿cómo legislar en ese sentido? ¿No? Porque entonces estamos creando pues muchas realidades que tal vez sería lo bueno que nos podría pasar porque así el que quiera cierta cosa se va al estado de Tabasco como decíamos o viceversa puede ser una pluralidad que de alguna manera funcione o más bien tendríamos que estar legislando para todos. Bueno, esa es otra discusión que finalmente tendríamos que tener en este caso. De facto, la ley del Senado de abril de 2016 le da a los médicos el poder de legitimar la acción de la maternidad subrogada porque lo que dice la ley del Senado del 2016 es que es permitida efectivamente cuando tenga dos características. Una, que sea altruista, es decir, que no haya un contrato de compra-venta, digamos, en este sentido y la segunda cuestión es que sea por indicación de un médico. entonces, finalmente es en los médicos y en el ámbito de los médicos en donde recae la responsabilidad de la maternidad subrogada y eso, bueno, le da un enorme poder a la medicina, o sea, sin duda, porque él es el, no solamente está definiendo la situación biológica de un individuo en cuanto a su fertilidad o infertilidad, sino está decidiendo eso con su contexto en todo su conjunto, lo que pues sin duda es una situación importante. Entonces, bueno, como vemos, no es un asunto fácil y surgen pues muchas situaciones. Y finalmente, nos vamos a la quinta pregunta que decía, ¿debería de ser un servicio altruista o comercial? Eso es lo que decía. Y bueno, en las tecnologías de la reproducción asistida existe de facto un mercado de material genético. Hay compra-venta de espermas, hay bancos de espermas, hay bancos de óvulos en donde se compran y se venden y hasta los escogen para que estén bonitos y hay incluso prácticas de eugenesia que en un momento dado están presentes en esta situación, ¿no? Es así. Cobran carísimo los técnicos, los médicos que hacen este tipo de procedimientos en los estados. Debo decirles, la meca para estos procedimientos de reproducción asistida está aquí cerca en Los Ángeles, California. Es ahí donde hay el mayor número de bancos de material genético que resulta, además los tienen clasificados de diferente manera. Bueno, ese es otro tema, pero tiene que ver, sí, tiene que ver finalmente con esto, con esto que quería decirles, ¿no? Que sin duda entonces sí existe este mercado de facto y, bueno, hay toda una gama de servicios y entre esta gama de servicios está la maternidad subrogada sin ninguna duda. Entonces, ¿debería ser servicio altruista comercial? Pues depende de la postura. Los más liberales nos estarían diciendo que sí, pues que dejemos a las fuerzas del mercado el asunto y que se convierta realmente en eso, que los que están interesados y tienen cómo pagarlo, pues adelante, ¿no? O sea, somos libres de poder hacerlo. Esa sería una postura. Otra postura que podríamos llamar use naturalista actúa de una manera un tanto distinta y, bueno, es un derecho orientado a preservar la naturaleza humana, la convivencia, los derechos humanos, los valores de la sociedad en su conjunto, etcétera. Entonces, tendría una postura un poco más regulada, un poco, pero no necesariamente una postura negacionista en este sentido y, bueno, por supuesto, está la postura prohibicionista en donde simplemente se dice que no Francia es un ejemplo clarísimo de una postura como esta e incluso se convierte en una práctica delictiva, ¿no? Entonces, el asunto en donde se persigue a quien se atreva a hacer una cosa como esta. Entonces, tampoco hay una respuesta unívoca con respecto a si se vale o no se vale que sea un servicio que esté mediado por el lucro, no, tampoco hay una postura unívoca. Entonces, bueno, ya para concluir mi intervención, lo que podemos decir es que no se puede frenar ni negar los avances científicos y las posibilidades que estos avances científicos ofrecen, pero esto no puede suceder fuera del contexto ético-social en el que se aplica. De ahí que la necesidad de regular para evitar la injusticia y el abuso sea una necesidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Yo creo que vamos muy bien. Ya están planteados muchos de los temas y muchos de los problemas y efectivamente ahora Luz Helena Orozco va a hacer los comentarios juricos, pero nada más para que veamos la magnitud del problema. Piensen que todo esto que acaba de escribir la doctora y problemas que cada uno de nosotros podríamos estar imaginando, pensando, son problemas a los que hay que darles forma jurídica. Esto significa que los podemos poner en la ley general de salud o no, en los reglamentos de la ley general de salud o no, en los códigos civiles, en la forma, en las normas oficiales para garantizar la forma de los procedimientos, van a ser intervenciones que van a estar dentro de lo que son las prestaciones de la salud pública nacional o no, etcétera. Pero antes de llegar a todas estas condiciones, sí me parece que es muy importante lo que se ha dicho en términos de ir dividiendo, fragmentando el problema. ¿Puede ser un contrato? Muy bien, ¿qué tipo de contrato es? ¿Es un contrato en el que me puedo arrepentir? ¿Es un contrato en el que hay contraprestaciones? ¿Son puramente económicas? ¿Queda la libertad de la parte generar cada una de las cosas? Si supongamos que el niño que nace tiene alguna deficiencia, algún padecimiento, etcétera, ¿puede la madre rechazar un producto porque pensaba que ese producto tenía que ser sano y tenía que ser perfecto? Le puedo decir, bueno, pues esta no era la condición contractual. Es decir, podemos entrar a esa cantidad y me parece que por la velocidad que vamos a ir avanzando, vamos a tener, no sé bien cómo regularlo, pero sí al menos hacernos una gran cantidad de preguntas porque tiene el derecho que tratar de capturar, lo voy a poner en esta forma, la mayor cantidad de contingencias y vicisitudes que se pueden dar en este mismo caso. Y quiero que estamos todos interesadísimos, yo el primero, de escuchar respuestas a todo esto por parte de Luz Helena. Muchas gracias. Quiero iniciar con un agradecimiento en verdad muy sentido a la Universidad Nacional, al Colegio Nacional, al Ministro Cosío, al Doctor Fajardo por la oportunidad de participar en este ciclo de conferencias. Me parece que se trata de un extraordinario espacio para discutir los problemas nacionales desde un enfoque interdisciplinario. Es un honor para mí estar en la Facultad de Medicina y compartir algunas reflexiones sobre la gestación subrogada y las implicaciones bioéticas y legales que conlleva. El reto es significativo, no únicamente porque el tema es novedoso, el tema es polémico, obviamente implica, trae aparejados dilemas morales y éticos complejos, pero además el foro es intimidante. Estoy rodeada de médicos que seguramente saben más de técnicas de reproducción asistida desde el punto de vista de la medicina que yo. Sin embargo, creo, más bien, tengo la convicción de que es precisamente el intercambio de opiniones entre abogados y médicos y que debieran además intervenir otras muchas disciplinas para que lleguemos al mejor marco regulatorio. Entonces, mi objetivo no va a ser definir cuál es la mejor legislación sobre gestación subrogada, simplemente quisiera delinear cuáles tendrían que ser los valores y los principios que tendría que tener el marco regulatorio para ser laico y respetuoso de todos los derechos humanos de las partes involucradas. Y mi premisa inicial es que resulta preferible regular a no regular o peor aún prohibir la práctica porque desde mi punto de vista y coincidirían conmigo varios economistas en el caso de que hubiera una prohibición se generaría una práctica clandestina que va en detrimento de la seguridad de todas las personas que intervienen. Mi segunda premisa es que no hay una solución unívoca como lo mencionó la doctora Jamuy los países del mundo han criminalizado han tolerado y han regulado la práctica por lo que es complicado hablar de un solo modelo máximo cuando el contexto se importa no es lo mismo regular la gestación subrogada en Irán hacerlo en Finlandia o hacerlo en México. Dividiré mi exposición en tres partes quisiera compartir con ustedes cuál es el contexto normativo general quisiera identificar entonces los valores y principios que tendrían que guiar un marco regulatorio y en tercer lugar quisiera identificar cuáles tendrían que ser las salvaguardas mínimas que debería de tener esa legislación para garantizar procesos éticos de gestación subrogada. ¿En dónde estamos parados en el mundo? Bueno, además de los regímenes de prohibición expresa dependiendo del país en el que se practique la gestación subrogada puede tener fines comerciales donde la mujer gestante es compensada más allá de los gastos médicos y también puede tener fines meramente altruistas donde la mujer gestante lleva a término el embarazo sin obtener una ganancia financiera sin embargo la diferencia entre el fin altruista y el fin comercial empieza a difuminarse cuando se permite en la legislación como es el caso de Tabasco que vamos a ver más adelante una compensación entonces una compensación pues puede ir un poquitín más allá de lo únicamente resarcitorio entonces no es tan claro no es tan clara la distinción entre la gestación subrogada meramente altruista y la gestación subrogada comercial ¿Cuáles son los países que prohíben totalmente la práctica? además de Francia como lo mencionó la doctora está Alemania Italia China ¿Cuáles son los países que permiten acuerdos altruistas pero prohíben explícitamente la subrogación comercial? Gran Bretaña Canadá Australia Sudáfrica por ejemplo ¿Y cuáles son los países que permiten la subrogación comercial? India Rusia y Ucrania el caso de la India es el más explorado el 80% de los escritos de los artículos académicos tratan sobre la experiencia de la India y el caso de la India es especial porque hay justamente un movimiento muy fuerte de revertir la regulación que antes era podría calificarse como muy liberal y ahora hay una iniciativa de ley que tiene la pretensión de ya prohibir a los extranjeros poder acceder a esta a esta práctica y que ya no pueda ser con fines comerciales ¿Cómo estamos en México? Como lo señalaba la doctora la materia de salud es concurrente entonces podrían generarse algunas iniciativas y de hecho ya hay iniciativas en el congreso en ese sentido desde la federación para que sea una materia una práctica que esté regulada federalmente y también podría podrían algunas entidades federativas promulgar su propia ley ¿En dónde estamos actualmente? ¿Cuáles son las entidades federativas que prohíben la gestación subrogada o que expresamente estiman que los contratos que versen sobre este tipo de servicios deben ser nulos? Estamos hablando de Querétaro en el momento en la manera en la que regulan la adopción de embriones y Coahuila antes de 2015 tenía en su código civil también la prohibición actualmente Coahuila promulgó una ley de familia nueva en donde ya se se quitó esta esta prohibición las entidades federativas que sí se han animado a hacerlo son como ya hemos mencionado Tabasco y Sinaloa y se permite tanto la gestación subrogada tanto de forma altruista como de forma comercial a ver ¿Cómo está Tabasco? el acceso es nada más para parejas para personas casadas que estén en concubinato se permite nada más para personas de nacionalidad mexicana Tabasco en algún momento permitió que fueran extranjeras hoy por hoy ya se acaba de reformar justamente la legislación para que nada más puedan participar personas de nacionalidad mexicana y de conformidad con lo que decía el doctor Fajardo que ya empezamos con temas controversiales el lenguaje que utiliza la legislación si bien no prohíbe expresamente a parejas homosexuales recurrir a esta práctica lo cierto es que siempre alude a una madre o a un padre contratante lo cual pues va a depender de cómo se interprete esto en tribunales para saber si tendrían acceso a las parejas homosexuales o no y finalmente también se requiere de conformidad con la ley que la madre contratante tenga una imposibilidad o una contraindicación médica para gestar lo que nuevamente pues pareciera otorgarle a los médicos una decisión relevante ¿cómo está Sinaloa? bueno de manera muy similar también se refiere a las partes contratantes como madre contratante y padre contratante entonces también pareciera excluir a las parejas homosexuales sin embargo no tiene referencias al estado civil también está únicamente se permite para personas de nacionalidad mexicana y también se requiere que la madre contratante esté imposibilitada para concebir ambas legislaciones prevén que el convenio debe de que del convenio se debe informar a la secretaria de salud del estado y mediante diversos procedimientos se trata de un instrumento notarial en el estado de Tabasco por un lado y una notificación al registro civil en el caso de Sinaloa en donde se formaliza la afiliación a favor de los padres contratantes estamos hablando de tres estados hoy por hoy que se refieren a la práctica que pasa en todas las entidades federativas incluida la ciudad de México en donde nada se dice bueno estamos dejando en total indefensión a los ciudadanos hay una inseguridad jurídica tremenda porque es probable que estos convenios que se dan en la práctica que se dan de facto pues no puedan estar protegidos por el derecho y es muy probable que estén afectos de nulidad y además tenemos en nuestros códigos civiles un sistema de presunciones a favor de la madre que alumbra al menor entonces podríamos decir que a priori en términos normativos si no existe ninguna regulación al respecto es muy posible que se privilegie la gestación por encima de la voluntad procreativa ¿cómo regular entonces? la preocupación legal más relevante me parece que es si una mujer tiene derecho de reproducir la vida humana para alguien más esto trae muchos problemas éticos y surgen entonces muchas interrogantes ¿hasta qué punto una mujer tiene derecho a celebrar contratos sobre su propio cuerpo? ¿cuál tiene que ser el papel de la sociedad respecto a este tipo de contratos? ¿puede el Estado forzar al cumplimiento de este tipo de contratos? y un poco en respuesta a la doctora Jamuy desde el derecho todavía no es posible fragmentar la maternidad como ya desde la ciencia se hace esta distinción entre una maternidad gestativa una maternidad genética una maternidad social en realidad para el derecho una persona tiene una madre y tiene un padre y es así y en otros países sí ya se está explorando y cada vez nos estamos enfrentando a estos problemas de cómo podemos hablar de una parentalidad múltiple lo cierto es que todavía al menos en nuestros códigos civiles en tribunales podría ser podría haber más creatividad pero lo cierto es que para los códigos civiles este pues no todavía no está fragmentada en este sentido la maternidad ¿cómo cómo podemos identificar los valores que hay en juego y que tendrían que ser los ejes que desde mi punto de vista tendría que tener la legislación? bueno como en todo dilema ético creo que el punto de partida tiene que ser la autonomía las libertades a las que aludía la doctora todo individuo tiene derecho a elegir en forma libre su proyecto de vida sin coacción ni controles injustificados y el único límite son los derechos de terceros entonces me parece que se tendría que hablar de libertad sexual de libertad reproductiva y que esto se va a traducir en una libertad contractual pero obviamente la narrativa de la de la elección del plan de vida no agota el problema la respuesta ética integral tiene que pasar necesariamente por la dignidad humana y por un principio de justicia me parece y los riesgos de explotación y abuso de de la mujer gestante en este tipo de procedimientos pues es fehaciente no no nada más por la asimetría socioeconómica que puede existir entre las partes sino también por el problema que trae instrumentalizar el cuerpo de la mujer para determinado fin y esto me recuerda un término en boga que es el de turismo reproductivo que justamente hace alusión a cuando una pareja en los países occidentales o países desarrollados que tienen un gran poder adquisitivo pueden celebrar convenios con mujeres que tienen necesidades económicas muy fuertes en los países desarrollados entonces ¿cómo proteger la vulnerabilidad de una mujer pobre ante esta práctica? me parece que cualquier regulación tiene que pasar por una intervención muy activa del Estado a fin justamente de evitar un desequilibrio de poder entonces una primera conclusión sería que si bien reconocemos la autonomía de las personas no podemos dejar a un lado el riesgo de explotación que se puede dar en esta práctica entonces lo que me parece que es ética y legalmente responsable es la construcción de un cuerpo normativo que no responda a una lógica meramente mercantilista meramente económica sino que ubique en el centro de protección a la mujer gestante como una prestadora de servicios como una prestadora de un servicio porque ¿cuál es la salida fácil? la salida fácil es no hacer nada obviamente no regular o prohibir ¿no? y algunos juristas justamente han teorizado algunas alternativas que permiten escapar de esta perspectiva que pudiéramos llamar de un sector efectivamente del feminismo más radical que sostiene que la práctica necesariamente es una explotación o una subordinación contra las mujeres y creo que podemos trasladar y la reflexión que yo haría que me permitiría proponerles es que no en todos los casos va a existir este abuso no podríamos decir con verdad que siempre que se celebre un contrato de gestación subrogada hay una explotación un abuso detrás y de hecho puede darse el caso de que sea una decisión económica perfectamente racional como está el mercado en países de desarrollo en países en desarrollo un servicio de gestación subrogada cuesta entre cuatro mil y ocho mil dólares pero en países desarrollados va entre cincuenta mil hasta ciento ochenta mil dólares entonces sería completamente irracional que una mujer que ha tenido dificultades para insertarse en el mundo laboral prefiera nueve meses prestar determinado servicio a esperar quince o veinte años recibir esa esa prestación que cual que tendremos que nosotros que plantearnos como sociedad porque tendremos que prohibirle a esa mujer que legítimamente puede llegar a hacer un balance y si somos plenamente respetuosos de su autonomía y podemos garantizar que no está habiendo una relación de abuso detrás pues yo no encuentro yo no encuentro razones ni éticas ni legales para para negarlo mis tres salvaguardas mis tres salvaguardas para garantizar procesos éticos en la regulación de la gestación subrogada son el consentimiento informado la prevención de eventualidades y la confidencialidad empiezo por el consentimiento informado que como médicos me imagino conocen muy bien me parece que la piedra angular que fundamenta este proceso de gestación subrogada y que garantiza un trato de calidad respetuoso y digno es cuando se explica con un lenguaje muy sencillo al paciente cuáles son los riesgos que trae aparejado el procedimiento qué implicaría explicar estos factores de riesgo explicarle los riesgos asociados con la sobreestimulación ovárica la utilización de anestesia la utilización de procedimientos invasivos como la laparoscopía y la aspiración de óvulos el riesgo de la posibilidad de embarazos múltiples o ectópicos como hay una mayor incidencia de abortos espontáneos nacimientos prematuros y mortalidad infantil el riesgo de deterioro de los gametos o embriones a partir de su almacenaje los costos que esto involucra y las ventajas y desventajas de continuar un tratamiento después de que ya lo has intentado varias veces además me parece que debe permitirse que las personas que intervienen en la práctica retiren su consentimiento hasta antes de que la implantación del embrión y también tendría que preverse qué hacer con los embriones que no son utilizados en suma todos y cada uno de los participantes deben tener información clara suficiente que les permita ejercer sus derechos con la correlativa obligación naturalmente de las autoridades y del personal de salud de respetarlos y hacerlos efectivos un segundo aspecto relacionado con lo que comentaba el doctor es cómo podemos prevenir eventualidades me parece que esta parte es de una importancia enorme porque sí creo que el acuerdo y el contrato debe cubrir detalladamente algunas circunstancias que pueden surgir desde malformaciones fetales enfermedades genéticas en el producto la existencia de una discapacidad en el recién nacido incluso la muerte de la mujer gestante o la muerte de los padres contratantes también el estado me parece que tiene que prever que todos los gastos médicos no nada más durante el embarazo sino también durante el cuidado postnatal del niño deben de estar cubiertos por las partes contratantes y también de la mujer gestadora es decir no en el momento en el que la mujer gestadora termina su chamba eso quiere decir que ya las partes contratantes bueno tuvieron lo que quisieron y se van creo que es muy importante y esto además está está descrito en la legislación de Tabasco que debe estar cubierto desde desde el momento de la firma del contrato entonces el énfasis me parece es que debe estar debe estar previsto todas estas eventualidades además con independencia de si el embarazo llega a término una de estas eventualidades y quizá la más problemática es cuando la madre gestante se echa para atrás ¿no? qué es lo que sucede ante un posible cambio de parecer ya sea para interrumpir su embarazo es decir que opte por realizarse un aborto o por querer al final participar de la vida de su bebé y yo creo que aquí debemos de ser los abogados me atrevería a decir también los médicos como muy sensibles de que de que en este tipo de prácticas están involucradas emociones que son muy difíciles de prever en un contrato pero que se debe hacer el esfuerzo por hacerlo tú no puedes adivinar cómo te vas a sentir con ese cúmulo de hormonas pero sí puedes prever algunas posibles soluciones y adelantar y adelantarte a los problemas en ese supuesto me parece que es muy interesante la experiencia que podamos tener del derecho comparado y traigo a colación el caso de Gran Bretaña en Gran Bretaña se ha determinado que los individuos que deciden entrar a un acuerdo de esta naturaleza son los que entran bajo su responsabilidad o su riesgo entonces a quienes se está protegiendo es a la mujer gestante porque si cambia de opinión durante el procedimiento usualmente se le permite quedarse con el bebé y la razón que ha dado Gran Bretaña es muy polémico pero la racionalidad que subyace a esto es que el Estado no puede exigir el cumplimiento forzoso del contrato y que además fueron los solicitantes de la práctica quienes asumieron ese riesgo entonces se privilegia a la madre y esto también va en consonancia del deber de cuidado que se tiene respecto de la mujer gestante ahora bien no todos los países lo regulan de esta manera en Tabasco y en Sinaloa hay una presunción desde la ley que la afiliación se va a dar con los padres contratantes y no con la mujer gestante también en varios estados de Estados Unidos se prevé también esta presunción entonces yo lo que diría es previsión de eventualidades adelantémonos al problema sea que opten por privilegiar la voluntad procreativa o la gestación eso debe de estar explícitamente desde el acuerdo de voluntades ¿de acuerdo? y mi tercera salvaguarda es la confidencialidad es indispensable que existan pautas y normas para asegurar el carácter confidencial de los procedimientos tanto en términos de datos personales como de muestras biológicas y bueno yo diría que sin duda estamos frente a un tema novedoso la práctica de gestación subrogada supone varios retos tanto para la medicina como para el derecho pero ello no puede servir como justificación para no regular en este sentido pues yo diría toda regulación tiene que estar marcada tanto por la idea de autonomía como por la idea de justicia y la legislación sí tendría que incluir consentimiento informado previsión de eventualidades y confidencialidad ¿no? por mí sería todo muchas gracias gracias en lo que pasan ustedes sus preguntas que ya están por ahí repartiendo las papeletas mientras escuchaba esta muy muy interesante y muy completa exposición de la maestra Orozco yo pensaba en lo siguiente arriba desde luego nosotros como abogados vemos el mundo muy formalizadamente tenemos desloto a la parte de derechos humanos hay dignidad de la persona no discriminación protección a la familia libre reproducción o elección de la reproducción de los hijos etcétera entonces esto es una especie de paraguas pero creo que aquí hay algo que es bien interesante y yo no lo había hasta que ahora escuchaba a Luz Helena hay tres cosas en derecho que son bien interesantes una es el derecho familiar que tú lo mencionaste el tema de filiación alimentos etcétera otra es la parte estricta de derecho civil el código civil dice que pueden ser objeto del contrato las cosas que estén en la naturaleza en el comercio y que sean definibles entonces esta es una segunda y la tercera es un tema de regulación sanitaria entonces la parte familiar y la parte civil regresando a la pregunta de la doctora son de derecho local la regulación sanitaria sí es federal entonces me parece que tendríamos como que empezar a diferenciar problemas el derecho civil el derecho familiar es muy intromisivo ¿por qué? porque al estado digamos lo voy a poner así le interesa saber quién es hijo de quién quién es padre de quién quién está obligado a criar quién está obligado a cuidar es decir es un derecho sumamente intromisivo no yo no puedo decir pues tuve un hijo y al estado no a mí sí me importa y usted lo cuida le paga alimentos hay obligaciones etcétera derechos etcétera el derecho civil en general es poco intromisivo ¿por qué? porque dice si ustedes dos quieren poner de acuerdo y hacer cosas mientras no sean ilícitas y no sean unas cosas aberrantes yo francamente me da un poco igual estoy personificando al estado no como si fuera un ente pero creo que se interesa y en la parte sanitaria es intromisivo entonces en estos procesos empieza con un tema sanitario es una clínica una implantación etcétera hay una parte civil que es puramente contractual y hay una parte familiar que es muy fuerte en términos de aquí no se va a quedar nadie sin padre y sin madre y vamos a hacer todos los ejercicios para que acabemos de constituir esas redes de identificación y yo creo que ahí están las grandes 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 tensiones en estos tres casos porque si fuera puramente contractual ustedes dos se pusieron de acuerdo como fueron las cláusulas del contrato cuando los contratos en México son muy pequeñitos no sé si lo son ¿por qué? porque está el código civil que alimenta todo el contrato los contratos en el derecho anglosajón son gigantescos los contratos de artistas de deportistas de esto ¿por qué? porque como no tienen un código civil paraguas entonces hay que poner todo en cláusulas son unos contratazos así ¿no? entonces esta es una cuestión muy importante esta materia como no es una materia que tenga una regulación general yo me imagino que tienen que ser contratos muy específicos y lo que decía Luz Helena y si se muere la madre y si se muere el bebé y si se arrepienten y si hay un accidente y si son gemelos y yo solo quería uno y si y si y si y si y pues un montón de hipótesis que más o menos se tienen que ir constriñendo en ese sentido entonces al final del día más allá de los problemas éticos creo que jurídicamente estos tres como paraguas general el derecho los derechos humanos pero los tres grandes bloques regulatorios y sus conflictos normativos sus conflictos del sistema federal etcétera yo creo que esa parte como manera de cortar la realidad para empezar a comprender podría ser una cuestión en este sentido no sé si quisiera doctora decir algo Luz agregar en fin para tener un breve comentario entre nosotros y después ya pasaríamos a las preguntas que cada uno de ustedes les han dirigido sí sin duda me parece muy interesante la intervención de Luz Helena que por supuesto pone el dedo en la en las cuestiones más polémicas que en un momento dado se pueden generar en estas circunstancias específicas que están ahí es decir lo cierto es que no se trata de un tema abstracto en el cual finalmente podemos imaginar escenarios sino se trata realmente de problemas de la vida real y en ese sentido la diversidad de situaciones ante las que podemos estar nos rebasa en mucho en ese sentido podemos poner muchos casos diferentes de muchos espacios y de muchas culturas distintas y siempre vamos a aprender algo sobre alguna otra circunstancia o situación que finalmente está ahí pero creo que ambas en este caso y creo que también el ministro por lo que él ha expresado estamos más bien en la línea de la regulación y no tanto en la línea de la prohibición o de la libertad absoluta del mercado creo que no debiéramos irnos a los extremos y me parece que sería lo más razonable en el sentido de que no se está negando una práctica que podría traer beneficios claros a ciertas personas pero también hay que cuidar el abuso y la explotación y la extorsión que por supuesto que también suceden así que pues en ese sentido me parece que coinciden las posiciones gracias yo no quería incendiar más el lugar pero bueno un tercer eje sin duda sería el derecho a la igualdad y la no discriminación y hablando meramente como desde una aproximación académica yo estimaría que ya hay en las legislaciones actuales que tenemos tanto en Tabasco como en Sinaloa problemas importantes de igualdad ¿por qué tendría que existir una infertilidad diagnosticada de la pareja? no es por restarle poder a los médicos pero uno podría preguntarse bueno ¿por qué tendría yo que tener alguna condición de salud para poder acceder a esta práctica? me preocupa que podríamos estar hablando de una discriminación directa en razón de salud pero también de una discriminación indirecta en relación con las parejas del mismo sexo ¿por qué tendría que ser una pareja y no una persona sola? actualmente voy a hablar nada más de la situación de la Ciudad de México pero creo que se repite de manera importante en varias sentidas federativas una persona sola puede adoptar a un niño igual que lo puede hacer una pareja de manera conjunta ¿cuál sería la racionalidad y que está en las dos legislaciones que tenemos tanto en Tabasco como en Sinaloa de que únicamente sea una pareja la que pueda constituirse como parte contratante ya la Suprema Corte ha dicho que la Constitución no establece un modelo único de familia y se hablan de diversos modelos familiares entonces me parece que también sería complicado hacer esta limitante de que una persona en lo individual no pudiera acceder a este tipo de prácticas y bueno en la iniciativa que hizo mención la iniciativa que ya está votada en el Senado y que tengo entendido que está en la Cámara de Diputados a la que hizo mención la doctora Jamuy se establece algo que es extraño al menos se prevé que debe de existir un vínculo un parentesco consanguíneo civil entre las partes contratantes y la mujer gestante y es una limitante importantísima porque uno tendría que conseguir a una persona básicamente un pariente para poder acceder a la práctica y también me parece que esta sería una limitante que pugnaría probablemente con el derecho a la igualdad entonces bueno si tuviera que enumerar otro eje relevante para llegar a procesos éticos de subrogación este sería el tercero la no discriminación muchas gracias muchas gracias muchas gracias a Alicia Luz por participación han puesto no solo el tema en la mesa en el ambiente sino una cantidad importante de reflexiones desde varios puntos de vista creo que era el objetivo de esta tarde tenemos algunas preguntas varias entonces si me lo permite el señor ministro voy a dar lectura a las mismas la primera es don Lobardo Ruiz a quien agradecemos de manera muy importante su presencia permanente en los eventos de la facultad de medicina su participación entusiasta siempre y don Lobardo Ruiz nos pregunta o nos pregunta a ustedes porque yo no me incluyo en los expertos ¿cuáles son los derechos del producto que es la razón del acto? ¿ya nació? ¿ya nació? introvenido o nacido porque el ser adquiere derechos desde su gestación desde la gestación hasta el nacimiento se hablaban de los derechos de los padres o de la pareja pero ¿qué derechos tiene el niño? de eso no creo que tiene usted razón en el sentido de que no aludimos al producto y al eventual bebé que de llegarse a término el embarazo surge y que por supuesto tiene derechos en el caso de que nazca y yo diría que también otro eje podría ser el interés superior del menor y de hecho eso sería un mandato de la constitución todos los procesos tendrían que ir encaminados a garantizar su bienestar a garantizar que se está tomando efectivamente en cuenta pues pues esto su integridad física su integridad psicológica y esto puede traer varios problemas hago mención de un caso que se me viene también a la mente justamente en Gran Bretaña en donde yo en mi exposición inicial dije que en Gran Bretaña se estaba privilegiando a la mujer gestante en el sentido de que ella se podía echar para atrás pero hay un caso en donde esto no se respetó y fue el caso justamente en donde ya ha nacido el producto el bebé ya se había entregado a la familia de los padres contratantes y ya había establecido un vínculo con los padres contratantes y se estimó justamente en aras de su mejor interés que a pesar de que la mujer gestante la mujer que lo había gestado quería participar de su vida en realidad para no alterarle su dinámica familiar lo mejor era que se quedara con su familia que había tenido la voluntad de procrearlo pero se estableció un régimen de visitas con la mujer gestante lo cual me parece que es una manera sí compleja pero también de abordar un problema que ya de por sí es complejo entonces obviamente se requiere tomar en cuenta el interés superior del menor por supuesto en estos casos solo agregar en digamos no exactamente en el caso de la maternidad subrogada perdón pero si en los casos en donde por ejemplo desde la década de los años 80 90 digamos se practicó la esta cuestión de comprar semen en los bancos de semen para procrear en un primer momento se hablaba por ejemplo del anonimato del donador y a medida que los hijos fueron creciendo querían saber quiénes eran sus progenitores entonces sus derechos los pudieron ejercer efectivamente hasta que llegaron a la edad adulta y bueno hay varios casos en donde estos jóvenes exigen su derecho a saber quiénes son sus padres por ejemplo entonces no es tanto del feto del niño sino ya de la persona formada que exige tener un conocimiento de su origen que también pues habrá que tomarlo en cuenta en relación a lo que es el doctor a ver si la mujer ya se implantó la mujer está teniendo el embarazo yo creo que en principio y esto es intuitivo porque no hay una solución jurídica en este momento pero me parece que el producto si tiene el feto si tiene un nivel de protección y eso se lo tiene que dar en principio la madre gestante esto porque porque es la que lo trae encima vamos a ponerlo en esta forma eso me parece que es intuitivamente si pasara algo me parece que las cargas jurídicas insisto en general estarían sobre esta persona ahora una vez y eso sería una protección que tendría él como la decía la doctora como tiene cualquier feto en eso me parece que no habría una diferencia inicial no puede decir como tú vienes de un procedimiento o tú vienes de un procedimiento natural eso me parece que jurídicamente no haría diferencia una vez que está el feto ahora cuando nace yo creo que este es un asunto y como decía Luz y la doctora depende mucho de la legislación en el caso nuestro voy a decir esta expresión por default por default es la hijo de quien lo parió es hijo de quien lo parió por default claro porque eso dice el código civil no dice usted tiene un contrato por default ya después empezamos las averiguaciones pero por lo pronto y por default es hijo de la madre que lo parió entonces este si me parece que es un tema central y hay un asunto interesante que se nos ha empezado a presentar en la suprema corte ya de hace tiempo que es el problema de las identificaciones de paternidad por ADN antes como yo decía el código civil decía nació de matrimonio es hijo del matrimonio nació de la madre es hijo de la madre pero hoy que es lo que está sucediendo y ya hemos tenido pruebas muy importantes donde claro viene una persona y dice pues este es hijo mío no es hijo tuyo en filo o sea se hacen pruebas de ADN y se determina que ahí no hay una condición de paternidad inclusive uno de los criterios más fuertes que tenemos es un asunto muy muy delicado donde hay una presunción de que el hijo de la madre es 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 el padre de ese niño la única forma de romper con certeza esa presunción es hacer un examen de ADN en consecuencia va el padre y se hace un examen pero estos casos pueden generar problemas interesantes porque claro puede o no coincidir el ADN con el padre y decía la doctora hay casos donde hay dos una madre genética una madre gestacional y una madre social o una madre de crianza pero también tuvimos el caso donde había decía es el primer caso donde una persona tiene dos madres y un padre porque hicieron una modificación se acuerdan ustedes de ADN entonces la madre genética pueden ser dos madres genéticas para seguirle complicando el asunto dos madres genéticas dos padres genéticos creo que sí solo una madre gestacional tampoco hemos llegado hasta ese ve, ve, ve se tardó usted con que hijo a ver cómo es eso una madre gestacional hasta ahí si no más es una y luego las sociales pues ya puede ser muchas otras cosas pero digo es que esto tiene una enorme cantidad entonces se hace prueba de ADN y dice oye pues ese no es o si es mi hijo y no es su hijo etcétera hay esa parte también muy complicada pero en principio regresando a lo que preguntaba el doctor Levardo sí hay un problema donde en principio y por default es quien tiene quien parió ya después vamos a ver si hay otro tipo de cosas pero en principio por ahí andaríamos ese dicho mexicano entonces de madre solo hay una como que ya no es muy vigente parece que está perdiendo el consejo técnico de la facultad y varios consejos cuando se llega a una determinada hora se pide autorización al pleno para poder seguir tenemos hora y media que es lo que habíamos platicado de que empezamos podemos seguir unas cuantas preguntas sí perfecto a ver nos preguntan y hay varias preguntas en ese sentido de si en los contratos cuando se hace el convenio se evalúa la salud mental de los contratantes y la salud mental o psicológica de la madre gestante si sabemos algo al respecto no, no quisiera mentir en la legislación de Tabasco yo no recuerdo que haya algún tipo de de obligación de realizar alguna prueba psicológica o o sea para para la mujer gestante o para para la pareja lo que sí hay son restricciones por ejemplo de edad para la mujer gestante son entre los 25 y los 35 años en el caso de Sinaloa por ejemplo hay límites también de edad para las partes contratantes que también a mí me parece que podrían ser problemáticas a la luz del derecho a la igualdad este para límites de edad creo que en el caso de Tabasco es de 40 años para la mujer este en fin pero no recuerdo la verdad este y no quisiera no inventar si me parece interesante la pregunta porque pareciera que estamos trasladando los criterios de la adopción a la maternidad subrogada y bueno no necesariamente se trata de procedimientos similares entonces tendríamos como que tener un poco de cuidado en la manera en que colocamos este tipo de regulaciones yo coincido enteramente con la doctora me parece que también estaríamos trasladándonos a una medicalización de la afiliación que pareciera ser problemática tú nomás por el mundo preguntar señor está embarazada ya se hizo una prueba en psicología no o sea pero se presume que como como pues tú eres la o sea tiene tu carga genética y tú decidiste participar del embarazo entonces no no sé me parece complicado hay algunas preguntas también que tienen que ver justamente con por qué hacer o tener o acceder a una subrogación una maternidad subrogada si existe la posibilidad de adoptar que hay miles de niños en el mundo que están esperando tener sus padres por qué buscarlos por otra por otra vía con todas las implicaciones que esto que esto tiene una de las preguntas hay varias que incluye el contrato habitualmente un pago único o es un pago o son digamos pagos durante toda la vida o cómo cómo es digamos ese ese pago a la madre esa pregunta es muy interesante hay muchísimas regulaciones y contratos por ejemplo en Estados Unidos que tienen una tradición de libertad contractual enorme realmente eso varía en el convenio al que lleguen al que lleguen las partes no hay no hay un modelo único no van a encontrar un machote de gestación subrogada en realidad eso forma parte me parece como de la libertad contractual de las partes ahora cuál sí tendría que ser en mi opinión para garantizar un adecuado marco regulatorio es que efectivamente sí se puede o sea sea de de tal precisión que sí se pueda llevar en su caso a tribunales a exigir en caso de incumplimiento en general lo que sí se asegura es este pagar todos los gastos del embarazo del embarazo o sea todo lo que tiene que ver con no sé las visitas médicas el parto todo lo que está relacionado con los gastos propios del embarazo eso es lo mínimo ¿no? y también eso se considera incluso en la maternidad subrogada altruista en ese sentido entonces pero sí como bien decía Luz realmente a veces es la línea entre una cosa y la otra es muy porosa ¿no? y no se puede realmente ver dónde está el límite de una cosa y la otra pero yo decía algo puede parecer un poco de broma pero no lo es si ustedes ven un contrato de un deportista por ejemplo en los Estados Unidos son contratos gigantescos o estos contratos prenuptiales de personas que tienen su dinero que se casan dos actores por ejemplo entonces son contratos gigantescos ¿por qué? porque tratan de prever casi todas las eventualidades posibles ¿qué pasa si la mejor contratación del jugador ahora del Cleveland o del jugador de Golden State que acaban de jugar la NBA a la final ¿qué pasa si este jugador que costó muchísimo dinero se lastima tan severamente en el primer partido de la primera temporada y que ¿quién carga con esa responsabilidad? que en fin empieza a ser ¿qué cosas no puede hacer? puede subirse una motocicleta durante la temporada puede subirse una motocicleta una temporada sin casco puede ir en una motocicleta sin casco con casco son un conjunto de cosas todo se pone ¿por qué? porque saben que de eso depende o puede caber en un litigio pavoroso entonces todo eso está escrito y son contratos muy grandes son iguales los contratos petroleros en fin cierto tipo de contratos yo insisto en esto como no hay en el código civil nada de lo cual podemos bajar caláusulas generales estos contratos en principio tendrán que ser contratos con mucha especificidad ¿por qué? porque el que incumple el contrato va a ir a tribunales y tribunales significa que va a ser condenado y después se le van a elegir determinado tipo de responsabilidad y esto pues si tiene una enorme enorme complejidad y ustedes lo han dicho muy bien hay complejidades emocionales hay incertidumbres médicas o de salud voy a poner una cosa horrible pero lo quiero poner así y seguramente ha pasado esto en la realidad y qué pasa si el niño que nace no les gusta a los papás físicamente no era lo que esperaba de veras y debe haber pasado muchas veces de tantas cosas bueno bueno ok más allá de ese caso pero este entonces dice yo no quiero entonces ¿quién se hace cargo de un niño que uno no quiere el otro quiere o insisto la señora había imaginado un mundo ideal o el señor con un niño tal y no satisface lo que sea entonces empieza a ser esto de una enorme complejidad y esto me parece por eso yo decía hay la parte familiar que preguntaba el doctor Ruiz no se vale decir pues este que ese niño yo no lo quiero y tú tampoco oigan eso no se puede pasar no es así como funciona el derecho familiar tampoco puede funcionar así en términos de regulación sanitaria esta yo creo que son y lo decía son casos que si hay que sentarse no a pensar así en cosas ideales sino decir qué pasa así qué pasa así qué pasa así qué pasa así y sobre eso construir una normatividad que resista razonablemente bien las variaciones inclusive emocionales los blues en fin pospartos es decir una gran cantidad de cosas que se pueden estar presentando sí pero también tenemos el riesgo de la sobre regulación y el riesgo de la sobre regulación a lo que nos lleva finalmente es a la postura feminista que yo comentaba hace un rato de decir no puedes controlar tanto el cuerpo del otro o la que llegue un momento en el que el otro se cosifica y deja de ser quien es para ser de otro entonces también tendríamos que estar pues tendríamos que estar viendo que eso no sucediera bueno una pregunta más dice se menciona que los gestantes ofrecen las gestantes ofrecen un servicio entonces el bebé es un producto que se entrega y preguntan esto no es tráfico de personas es recurrente en las discusiones sobre gestación subrogada que se traiga a colación la trata de personas y el tráfico de infantes o sea de hecho ha habido personas que han participado de esta práctica padres contratantes que después han sido denunciados y perseguidos por este delito entonces es una pregunta que me parece muy pertinente el problema es que identifico igual y un pase por no decir una falacia entre entre que estés prestando un servicio y que luego hay un producto y que ese producto ya sea que sería pues un trata de personas ¿no? me parece que justamente toda la intención de regular la práctica toda la intención de salvaguardar los derechos de todas las personas que intervienen es evitar que esto se dé lo peor sería generar una prohibición absoluta que efectivamente genere una práctica clandestina pero cuando esto se hace a la luz del derecho y cuando se hace protegiendo los derechos de todas las personas involucradas me parece que estamos frente a la prestación de un servicio la prestación de un servicio y me parece que ahí el paso falaz es pretender que ese producto únicamente se volvió un bebé a partir de esa gestación hay una carga genética hay otros valores involucrados hay una voluntad procreativa que debe también protegerse y bueno entiendo que el tema es polémico el tema es controversial pero me parece que es más sencillo verlo como un servicio y regularlo para que se respeten los derechos de todas las personas y hacerlo a la luz del derecho que generar un mercado negro ahora el Estado está obligado a combatir la trata de personas con independencia del origen del menor involucrado ¿me explico? o sea la trata de personas pasa con cualquier bebé entonces me parece que es cuando menos falas pretender imputar hacer la conexión a que para esto se está las personas para eso están implantando un embrión cuando en realidad cualquier niño cualquier bebé puede ser víctima de trata de personas pero sin duda forma parte de la discusión y hay que atenderlo y hay que cuestionarnos como sociedad qué tipo de regulación queremos una última pregunta jurídica de la doctora Marta Álvarez de la Facultad de Derecho dice ¿cómo armonizar una legislación en materia de maternidad subrogada con el orden público nacional y el orden público internacional? Yo por eso decía esto se tiene que ver desde el paraguas general de los derechos humanos los derechos humanos como sabemos lo dispone el artículo primero son de fuente constitucional y son de fuente nacional están en la cohesión o están en los tratos y ahí hay muchas cosas en materia de derechos humanos ahora lo comentaba Luz Helena está la parte de las muchas convenciones para prohibir la trata de personas los intercambios en fin hay una gran cantidad de cosas temas que tienen que ver con adopción internacional en fin está regulado yo creo que esta es la forma en la que se establece por eso en el modelo jurídico actual como la doctora lo sabe lo sabe muy bien están establecidos los derechos humanos como límites no podemos hacer cosas otra vez lastimar a los niños porque nos parece que los niños los instrumentalizamos porque simplemente son un derivado de sus padres eso es inaceptable hay un interés superior al menor el niño ya jurídicamente lo voy a decir así se autonomizó de sus padres y los niños no siguen la suerte de sus padres los niños son entes que tienen una protección particular dentro de los procesos judiciales y no están a las vicisitudes porque se nos presentaba mucho el caso en esos pleitos familiares luego horrendos que vienen después de un divorcio la sustracción internacional de menores pues los dos ahí a jalarse el niño a ver quién se quedaba con él lo que hoy jurídicamente estamos haciendo es decir ni es del papá ni es de la mamá es un ser autónomo y ese ser autónomo está protegido por el derecho y en ocasiones nos imponen cargas a nosotros como jueces para velar por ellos más allá de lo que sus padres piensen respecto del niño insisto porque no es un apéndice de sus padres entonces sí creo que hay formas en este sentido de armonizar derecho nacional y derecho internacional creo que lo que sí tenemos que hacer después de una discusión tan esta ojalá que hubiera aquí alguien que quisiera trabajar unas tesis creo que estas interrelaciones entre derecho y medicina a través de tesis de posgrado tesis de literatura donde se planteen problemas en una comunicación creo que son de la mayor importancia porque se van poniendo se van identificando problemas y al final del día pues ahí van apareciendo algunas de estas de estas soluciones pero creo que la armonización entra básicamente por el lado de los derechos humanos gracias yo creo que están ustedes de acuerdo con esta intervención del ministro Cosío podemos dar por concluido este seminario yo quisiera hacer un último y muy breve comentario hay un periódico que es en el país donde escribe el ministro Cosío por cierto regularmente donde alguna de las revistas del país que sale los domingos que es muy buena la revista dedica un artículo justamente a la historia de las personas a la historia de unas mexicanas de unas tabasqueñas de carne y hueso de por qué entraron a la maternidad subrogada en este caso era cuando se podía todavía de manera internacional con extranjeros y una de ellas dice de manera muy clara yo lo hago por mis hijos la señora tenía cinco hijos o había tenido digamos dos hijos biológicos de ella de ella y de su marido una pareja y tres de maternidad subrogada y lo que le pagaban que no me acuerdo cuántos euros eran pero una cantidad importante para ella y si con eso garantizo parte de la educación de mis hijos o sea de los hijos que si son míos y de mi marido entonces las historias o las historias porque son tres mujeres son muy interesantes porque ahí vemos pues lo que lo que estamos hablando que es de personas es de gente de carne y hueso que piensa y que siente y que llevó durante nueve meses a tres seres y como ella habla de la depresión posparto y como hay que liberarse de todo eso en fin es algo muy interesante y muy complicado yo quisiera agradecer nuevamente al colegio nacional que a través del ministro que sí nos ha traído esos temas a la facultad de medicina creo que son temas no sólo actuales sino sumamente relevantes de los que creo que tendríamos que seguir hablando tendríamos que seguir hablando mucho más y de diferentes de diferentes ángulos y diferentes puntos de vista y sobre todo algo que le aprendió al ministro Cosillo es tener alguna propuesta porque una cosa es discutir analizar y algo también muy importante es poder poner ante la sociedad alguna propuesta de solución a los problemas que enfrenta este país como es este de maternidad subrogada muchas gracias a todos ustedes y gracias al colegio nacional nuevamente muchas gracias Gracias.